Una vez más, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, a través de su Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, OPCA, sitúa ante los ojos de todo el pueblo hondureño un estudio que revela las dos caras de la moneda figuradas dentro del país en la depredación de recursos públicos destinados para contrarrestar el nuevo brote, estableciendo un comparativo con el manejo de fondos ejercidos desde los estados centroamericanos y desnudando el verdadero escenario de confabulación por los incontables déspotas de estos inaguantables tumultos. Histórica y vergonzosamente, en Honduras, el 2020 se convirtió en el escenario de los más grandes actos de corrupción, dejando al país en coma, sin seguro y agonizando en los pasillos de la emergencia moral, visto y evidenciado que la nación se posicionó como uno de los países menos preparados para atender la emergencia sanitaria. Y no solo eso, también lograron ubicarnos en la cima del más escandaloso y desenfrenado plano de corrupción. Toda esta situación se genera y sigue en pie por diversos motivos, entre los que encontramos los siguientes. Nombramiento de funcionarios que vagamente representan los entes estatales, ya que estos no reúnen las condiciones técnicas, mucho menos morales, sino que cumplen con los síntomas de una elevada fiebre de depravación, desmarcando la capacidad de sobrellevar la responsabilidad tan grande en sus cargos, a tal grado que terminan renunciando. Un vivo y el más reciente ejemplo de dicha situación es el del exdirector ejecutivo de inversiones estratégicas de Honduras, Inves H, Marco Bográn, quien gracias al engorde de los bolsillos que le produjo su anterior cargo, hoy descansa y se alimenta con toda la ganancia y el cambio de los hospitales móviles, gracias al cortito brazo de la justicia en Honduras que no lo alcanzó, adaptando al delito cometido como hijo de la democracia. Por otro lado, tenemos el emblemático caso del nombramiento de un principiante subsecretario de salud Freddy Antonio Guillén Guevara, quien ha demostrado ser inexperto e incapaz de enfrentar y abordar temas referentes a la pandemia. Sin embargo, hoy se encuentra al frente de la administración pública, haciendo señalamientos hacia el CNA que tienen más tintes políticos que verdaderamente técnicos y científicos. Simultáneamente, solo en Honduras pasa que fichas como el destituido extitular de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, Gabriel Rubí, retornan al curul del cinismo en el Congreso Nacional como diputado, luego de los cuestionamientos a esa institución por una serie de acusaciones de irregularidades en las compras realizadas en el marco de la emergencia por COVID-19. Otro de los motivos es el poco o nada de trabajo realizado desde los entes gubernamentales, esos a los que llaman operadores de justicia, pues no está de más decir que para ellos la justicia solo muerde a los descalzos y la injusticia es su ley natural, porque con la impunidad premian el delito, induciendo su repetición y haciéndole propaganda para estimular la lactancia nacional de la burocracia corrupta, al mismo tiempo contagiando su ejemplo con el resto de subcionadores públicos. Al final, es la pobre democracia que carga y paga las consecuencias de estas tradicionales costumbres. Adicionalmente, el desinterés por parte del tan aclamado y cuestionado presidente de la República por resolver las necesidades ingentes de la población, a raíz de una pandemia que afectó todos los sectores de la región, quien a su vez ha creado un país lleno de dolor, falsedad, indignación, desempleo, masivo sexo de desesperación, peligro, incertidumbre y corrupción, misma que jubila a los de su cuadrilla con una jugosa impunidad. Los funcionarios sin escrúpulos no hacen más que actuar de acuerdo con las reglas del juego de un sistema donde el éxito justifica a los medios que lo hacen posible. Por muy sucios que sean, es decir, las trampas contra el fisco y contra el prójimo, la falsificación de balances, la evasión de capitales, el vaciamiento de empresas, la invención de sociedades anónimas de ficción, las subfacturaciones, las comisiones fraudulentas, en fin, este es un país donde se le ofrece el banquete a todos y se les cierra la puerta en las narices a tantos. Es indiscutible que el hecho de contar con un sistema gubernamental eficaz fortalece no solo el desarrollo sostenible de un país, sino que también el bienestar e integridad de las familias como base fundamental de la sociedad. Es así que el uso adecuado y efectivo de los fondos públicos destinados por cada estado resulta ser una tarea compleja, pero a su vez fundamental y rigurosa, sobre todo en medio de una crisis sanitaria que vino a causar una afectación en la economía a nivel mundial. Sin embargo, en Honduras este suceso no solo impactó dentro del sector económico, sino que también expuso la corrupción que impera en el país, perfeccionando un escenario del latrocinio para los altos, experimentados y profesionales saqueadores del erario público. Importa, por muchas razones, señalar que desde un principio quedó claro el mal uso de los bienes públicos y el abuso de poder con fines perversos por parte de los funcionarios, pues no cabe duda que la corrupción en nuestro país se encuentra dentro de los primeros lugares a nivel mundial. Esta situación llegó a generar mucha preocupación para el CNA, visto que el perjuicio iba más allá del aspecto económico, afectando directamente la salud de los hondureños y tomando en cuenta que el mal manejo de estos recursos podía repercutir en resultados caóticos que generarían la falta del equipamiento de bioseguridad necesario para que el personal médico continuara atendiendo a pacientes infectados por el COVID-19, esos que se convirtieron en los verdaderos héroes del país, a pesar del abandono gubernamental, arriesgando y perdiendo su vida por salvarla de sus pacientes. Desde la situación anterior, surge la necesidad de tomar participación en torno a la vigilancia del manejo de los recursos destinados para enfrentar la pandemia, donde se pudieron analizar los diversos mecanismos, estrategias estatales, programas de contingencia y medidas preventivas adoptadas por parte de los gobiernos centroamericanos desde el inicio de la pandemia en cada región analizada hasta el 31 de diciembre del 2020. A tan solo un mes de haberse decretado la declaración de emergencia suspendiendo las garantías constitucionales y llevándonos a un confinamiento, el CNA desarrolló una nueva y rigurosa línea de investigación que consistió en la investigación, análisis y presentación de 14 informes denominados la corrupción en tiempos del COVID-19, los cuales fueron develando el hallazgo de más de 800 millones de lempiras en perjuicio para el erario público, mismos que hasta la fecha se han convertido en una lluvia de denuncias hundidas en el lodo de la corrupción, evidenciando de esta forma las extravagantes maneras de burlarse de la escasa moralidad de este circo barato de la payasada. Honduras es un país donde la ética y el honor se compran y donde la plaga corrupta nos concede por no ser dignos, invitados al banquete de las trampas y de las mañas públicas que ellos astutamente preparan en la cocina de la desgracia. Por otro lado, la corrupción ha sido la bendición de la pandemia para algunos de los altos funcionarios de la administración pública, dado que la llegada del coronavirus avivó al gobierno, decretando una emergencia sanitaria. Como resultado, se oficializó la decisión de agilizar los procesos para la compra de insumos médicos, mismas que tal y como el estudio lo indica, se trató de una maligna oportunidad que iluminó y sigue iluminando la movida del siglo en medio de la oscuridad de los negocios, sin transparencia y licitación, produciendo, además de una corrupción estomacal que nos aniquila, una elevada e imparable curva de contagios masivos, ocultos en la sala de la desesperanza y agonía. Cada una de las situaciones aquí planteadas reflejan una vez más que la corrupción sigue generando ineficiencia y distorsiones considerables. Como consecuencia de lo anterior, en muchos países genera abstención y pérdida del interés por la política por períodos prolongados. Y es justamente lo que ha sucedido en países como Honduras, en donde la democracia cede frente a los intereses de aquellos para quienes lo público es un fértil territorio de impunidad y codicia patrimonial. Bajo el mismo contexto, el hecho de ampliar y analizar un panorama que impulse el involucramiento en exigir el buen uso de los fondos y bienes del Estado en la gestión gubernamental como pilares de una transparencia que fortalece la democracia y previene la corrupción es urgente, ya que nuestras aspiraciones deben estar basadas en el bien común, cumpliendo con cada una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, exigiendo nuestros derechos individuales y sociales, porque en esas duras pruebas de calamidad mundial, las ganancias son positivas para el gobierno, mientras que lo negativo le toca al pueblo. Con lo dicho hasta aquí, queda evidenciado que el virus más letal que ha operado a sus anchas en esta pandemia ha sido el de la corrupción dentro de las instituciones del gobierno, aunado a los daños producidos por la nueva enfermedad, misma a la que se ha culpado como excusa de su ineptitud y desatención institucional. No hay ningún saqueador de fondos públicos capaz de reconocer, robé para mí, robé para darme la gran vida. Si su conciencia existiera, el sujeto diría en todo caso, lo hice por el pueblo y por la patria. Es por amor a la patria que algunos servidores se la llevan a su casa. En definitiva, el país se encuentra ya en un proceso de petrificación esperando justicia en esta alarmante situación, aunque en un país donde la ley es pura chatarra, existe la oferta y la demanda de la justicia. Ciertamente, esta negativa situación debe hacernos un llamado en México y urgente, pues como población no podemos permitir que acaben con el país y lo entreguen a merced del crimen organizado y de la impunidad que brilla en honor a su inmoralidad y a la terrible ceguera de los operadores de justicia en Honduras. Más que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo. Es tiempo de exigirla.